Como dijo el pastor recién, algún día vamos a estar muertos y vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Cuando lleguemos al cielo, Dios perdóneme, la verdad que algunas cosas que a usted no le agradaban. Y Jesús nos va a decir, ¿por qué te voy a perdonar a ti si tú todavía no perdonaste a tu esposo? ¿Por qué yo he de perdonarte a ti? Dime tú por qué yo he de perdonarte a ti si todavía no perdonaste a tu esposa, no perdonaste a tu padre, no perdonaste a tu madre. Mi hermano, mi padre se fue y me dejó y ese fue el dolor más grande de mi vida, pastor. Pero yo a mi padre lo veo, lo amo, lo adoro, lo beso, lo abrazo, lo quiero. Y antes cuando venía a verme una vez por año, que venía cinco días, cuando él venía yo me iba. Me dice, hijo, vengo cinco días. Bueno, si quiere verme venir los otros 360 días que quedan del año. Claro, porque uno estaba dolido, ¿no? Uno decía, o sea, yo me ponía en guardia. ¿Vos venís cinco días? Bueno, yo no te necesito cinco días, yo te necesito los 364 días del año. Este, y era una guerra con él, una guerra de rencor, de falta de perdón, ¿no? Y cuando me iba, me iba más enojado, porque yo lo quería ver, pero tenía tanto dolor en mi corazón, porque no estaba. Y entonces iba y agarraba el alcohol, la droga, y no sabía por qué. El por qué era porque tenía un corazón dolido que no sabía perdonar a mi padre. Llegué a Jesús, entregué mi corazón a Jesucristo y lo perdoné. Y me olvidé que él no estuvo, que se separó, que me abandonó. Me olvidé. Se acabó, se fue. Eso quedó en el viejo hombre. El nuevo hombre, según conforme a la palabra de Dios. Vivo feliz, pastor. Porque nacimos de nuevo. ¿Me entiende? Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? No, Nicodemo. Tiene que nacer en el corazón. Entregar tu vida a Dios y volver a nacer. Y qué lindo volver a nacer, ¿o no, pastor? Somos tan felices. Nos reímos, nos gozamos. Nosotros estamos con el pastor, con Gregorio, a la gente linda que nos mira allí por internet. Estamos felices porque tenemos a Dios en el corazón. ¿Me entiende? Se acabó el pasado, se acabó los problemas, se acabaron los pleitos. Soy feliz. A mí viene a la iglesia en Argentina y dice, pastor, vino la cuenta. Soy feliz. Pastor, se rompió el micro. Soy feliz. Pastor, soy feliz. Y al estar feliz, sin tener ningún rencor contra nadie, la vida se hace tan bella. ¿O no, Salvita? ¿Usted eres feliz? Soy feliz. Claro que sí. Vamos a ir a unos anuncios, inmediatamente después de los anuncios regresamos, porque esto se está poniendo fuerte cada momento. ¡Vamos! En agradecimiento a Dios, por su favor, su gracia y su misericordia. ¡Aleluya!